Al aire, interrumpimos la programación. Una bala terminó con la vida de Selena. Hoy se apagó una estrella, pero nació una lieta. ¿Sabes lo que este caso significa para Texas? Trayar la pistola en la mano. Un accidente, yo no le quería hacer daño a ella. Yo necesito proteger a Solina. Yolanda, estás paranoica. Solina, te quiero mucho. ¡Solina! Y tú te vas, yo ya no quiero vivir. Nosotros reportamos los hechos. ¿Tú la mataste con intención? ¿Sí o no? Va a ser una batalla de titanes. Objeción, orden. Defender a Yolanda es como defender a Hitler. Este acto no ocurrió por casualidad. Vamos a cuestionarnos lo único que no sabemos. ¿Por qué? El secreto de Selena. Premieres Sunday, August 25th. On Telemundo. On Telemundo.